Música Buenos días Dios y Padre Cerca de la media noche acá del municipio de Villarrica, Cauca Es asesinado un patrullero adscrito a este municipio Momentos en que ingresaba un establecimiento público a departir con un acompañante Es sorprendido por la espalda por parte de dos sujetos afros Los cuales sin mediar palabra le propinan varios impactos en su humanidad Se asignó un grupo de investigaciones especiales En cabeza de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial Para dar prontamente con los responsables de estos hechos En las hipótesis iniciales se establecería de un tema de pandillismo Que es la actividad delincuencial característica en este municipio Prontamente estaremos dando resultados al país Acerca de estos lamentables hechos Enviamos un mensaje de solidaridad a la familia de nuestro compañero asesinado Y estamos trabajando prontamente para que este hecho se resuelva y no quede en la impunidad Música Música